Yo a vos no te conozco, naciste cuando yo estaba en el janeiro, ¿cómo te llamás? Camila, abuela Camila Gorman, muy bonito Decime, ¿te gustan las historias de amor? Gracias Gracias No vas a poder reconocerlo porque recién llegó ¿A que sí? El padre Félix no es Eduardo tampoco Por favor Hable, diga algo Que lo cumpla muy feliz, Camila Ya sé quién es, es el padre de provincia Padre Laila Sí, hija Te escucho, Camila, habla Me muero de amor, padre Eso no es pecado Es natural a tu edad Lo amo con todo mi corazón Haría cualquier cosa por él Debería pensar en casarte a lo que ha puesto en claro tus sentimientos, hija Él no puede casarse Y yo no soy su hija Cuidado con lo que dice Camila Es que no se da cuenta de quién estoy hablando Porque él me quiere entender Camila, tú estás loca, yo no quiero escucharte Por favor, padre Camila, esta es la casa de Dios Por favor ¿Tú estás loca, Camila? Sí ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que usted quiere Córdo ¿Qué voy a hacer contigo? Crazy ... ¿Qué voy a hacer contigo? Chema Gracias.